Deuteronomio 5 Deuteronomio 5 Deuteronomio 6 11 No tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejarás sin castigo a quien toma su nombre en falso. 12 Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 13 Seis días trabajarás y harás todas tus tareas, 14 pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades. De modo que puedan descansar, como tú, tu siervo, y tu sierva. 15 Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado. 16 Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolongue en tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da. 17 No matarás. 18 No cometerás adulterio. 19 No robarás. 20 No darás testimonio falso contra tu prójimo. 21 No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno. Nada que sea de tu prójimo. 22 Estas palabras dijo Yahvé a toda vuestra asamblea, en la montaña, de en medio del fuego, la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí. 23 Es cuando vosotros oísteis la voz que salía de las tinieblas, mientras la montaña ardía en fuego, os acercasteis a mí todos vosotros, jefes de tribu y ancianos. 24 Y dijisteis, mira, Yahvé nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hemos visto en este día que puede Dios hablar al hombre y seguir éste con vida. 25 Pero ahora, ¿por qué hemos de morir? Porque este fuego nos va a devorar. Si seguimos oyendo la voz de Yahvé nuestro Dios, moriremos. 26 Pues, ¿qué hombre ha oído como nosotros la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego, y ha sobrevivido? 27 Acércate tú a oír todo lo que diga Yahvé nuestro Dios, y luego nos dirás todo lo que Yahvé nuestro Dios te haya dicho. Nosotros lo escucharemos y lo pondremos en práctica. 28 Yahvé oyó vuestras palabras y me dijo, he oído las palabras de este pueblo, lo que te han dicho. Está bien todo lo que han dicho. 29 Ojalá fuera siempre así su corazón para temerme y guardar todos mis mandamientos, y de esta forma ser eternamente felices, ellos y sus hijos. 30 Ve a decirles, volved a vuestras tiendas. 31 Y tú quédate aquí junto a mí. Yo te diré a ti todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que yo les doy en posesión. 32 Ciudad pues, de proceder como Yahvé vuestro Dios os ha mandado. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda. 33 Seguid en todo el camino que Yahvé vuestro Dios os ha trazado. Así viviréis, seréis felices y prolongaréis vuestros días en la tierra que vais a tomar en posesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!